La Asamblea Legislativa aprobó una reforma al artículo 8 de la Ley de Creación de Fondo para el Desarrollo Económico y Social de las Municipalidades, para aumentar el 8 al 10% de ingresos corrientes netos del presupuesto del Estado a partir de 2020. La reforma fue aprobada con 67 votos de los diputados de Arena, a excepción de Felisa Cristales, el FMLN y el PCN, a excepción de Elíen Romero. No votaron a favor. Los diputados de Gana del PDC y el diputado no partidario Leonardo Bonilla y Juan José Martel de Cambio Democrático tampoco estuvieron de acuerdo. Ante la aprobación del FODES, el diputado del FMLN, Jaime Sandoval, dice que es de gran ayuda para las municipalidades. Es una aprobación que va a venir a ayudar a todos los salvadoreños y salvadoreñas con más obras realizadas desde la Alcaldía. Lo bueno es que también a ese 2% nosotros le agregamos limitantes, como por ejemplo que no se va a poder pagar salarios, pagar préstamos de la municipalidad, sino que directamente para venir a que las alcaldías realicen obras en beneficio de los salvadoreños. También opinó ante las reacciones de Gana, quien no está de acuerdo. El descontento ha sido no tanto de los diputados del Partido de Gana, sino que del presidente electo. Pero lo lamentable es que es una propuesta también de él como gobierno. Me recuerdo que lo hizo ya por el 6 de septiembre, 9 de septiembre del año pasado, que iba a aumentar el FODES a los alcaldes. Aparte de eso también hay que tener claro que nosotros lo hemos hecho para que él entre en vigencia a partir del año 2020. Por su parte, el diputado Adelmo Rivas de Gana dijo que no era el momento para la aprobación. Porque en este momento, como se ha aprobado, esto está como en el limbo, porque no se sabe de dónde saldrían esos 130 millones de dólares que irían lógicamente para las diferentes alcaldías. No se sabe de dónde. En cambio, lo bueno hubiera sido que la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa se hubiera reunido ya con las nuevas autoridades de Hacienda en su momento para poder establecer y ya definir de dónde saldrían esos fondos. También dijo que esta era una iniciativa del gobierno electo y los diputados decidieron adelantar esta acción. Nuestro presidente electo, Nayib Bukele, es una de las propuestas fundamentales que él planteó. Lo que nosotros no estamos de acuerdo nosotros es lo premeditado y la manera como se hizo. Como quien dice, mire, le quitamos al presidente Nayib Bukele una de las propuestas que él llevaba, lo estamos haciendo nosotros anticipadamente. El presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, sancionó este miércoles 27 de marzo el decreto legislativo, que permite un incremento del 2% para el Fondo para el Desarrollo Económico y Social de las Municipalidades a partir del 1 de enero de 2020 y que servirá exclusivamente para el desarrollo de obras. Ante eso, el presidente electo, Nayib Bukele, reaccionó diciendo que la decisión demuestra la falta de criterio por parte de Salvador Sánchez Serén. En su cuenta de Twitter puso lo siguiente y Sánchez Serén sancionó el decreto de incremento al Fodes. Vaya presidente que tuvimos. Ni al final de su mandato pudo demostrar criterio, independencia de la cúpula del FMLN o al menos estar a cargo. Briseida Morán, TBS Noticias.